Noticias Chile en vivo hoy. El gobierno ingreso su proyecto de tercer retiro de la AFP a la Cámara de Diputados. Caravana de grúas y camiones rodea Plaza Baquedano en protesta por el envío del proyecto de tercer retiro al TC. Los portuarios protestaron durante la tarde en Valparaíso, San Antonio e Iquique. El cobre alcanza un récord de casi 10 años y aporte al fisco podría subir en 80% si el cobre promedia en torno a los 4 dólares por libra. Científicos analizan la nueva variante del coronavirus, creen que se originó en Perú o en Chile. Ante proyecto de la norma lumínica en Chile busca recuperar el cielo nocturno. El anteproyecto busca el cuidado de los cielos astronómicos, la biodiversidad y la salud de las personas. Finalmente la casa de Alexis Sánchez se derrumba. Hace un par de días se dio a conocer que un muro de contención de la mansión del aclamado futbolista chileno Alexis Sánchez, ubicada en Santiago de Chile, se derrumbó por completo. La noche de este lunes el gobierno ingreso a la Cámara de Diputados su proyecto que busca permitir un tercer retiro de los fondos de pensiones como alternativa a la iniciativa impulsada por la oposición y que ya fue despachada a ley. El ministro de la Secpress, Juan José Osa, señaló que quiere informar que el proyecto de retiro y recuperación de fondos de capitalización individual anunciado por el gobierno acaba de ingresar con discusión inmediata a la Cámara. El secretario de Estado añadió que espera su pronta aprobación para llegar con más ayuda a las familias que más lo necesitan. El subsecretario de la Secpress, Máximo Pávez, señaló. El presidente Sebastián Piñera cumplió con el anuncio del día de ayer. El gobierno acaba de hacer el ingreso a la Cámara de Diputados el proyecto del tercer retiro y recuperación de ahorros previsionales. Desde mañana vamos con su tramitación con discusión inmediata. Cerca de un centenar de vehículos entre grúas, camiones, motos y autos particulares llegaron la tarde de ayer a Plaza Baquedano para protestar en contra del requerimiento hecho por el gobierno de Sebastián Piñera ante el Tribunal Constitucional para frenar el proyecto aprobado por el Congreso que permite un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. La manifestación, con toque de bocinas y grito de consignas, comenzó ayer cerca de las 20 horas en el sector y con presencia de carabineros en la zona. Esta protesta se suma a los incidentes registrados la tarde de ayer en ciudades portuarias como Valparaíso, Iquique y San Antonio, donde manifestantes nuevamente encendieron barricadas, las que se han mantenido desde el pasado martes. El ejecutivo anunciará el envío del requerimiento al TC. Un día después, la Unión Portuaria de Chile inició una paralización parcial y desde esta jornada detuvo la operación de 25 terminales del país. El cobre alcanza una cifra récord. El metal rojo el día de ayer alcanzó los 4,4 dólares por libra, lo que representa su nivel más alto desde el 1 de agosto de 2011 y deja el promedio de su valor de 3,9 dólares por libra. Se trata de una cifra que supera con creces los 2,8 dólares que promedio durante el 2020 en su conjunto y que implicaron un aporte de 3,3 billones de dólares al fisco chileno, de acuerdo con los datos publicados por la Dirección de Presupuestos. De esta manera, los cálculos para este año son más que auspiciosos. De acuerdo con Sergio Lehmann, economista en jefe del BCI, el estado podría llegar a recaudar en torno a 6 billones de dólares con un precio promedio en el año, en torno a los 4 dólares por libra. Esto es un alza del 80% en relación al año pasado, según detalle el experto, son datos que todavía no están explícitamente en las perspectivas de las autoridades económicas del país. De hecho, el Banco Central, que es el que tiene la proyección más fresca, preveía que el precio del cobre tendría a la baja, situándose en cerca de los 4 dólares a final de año. Si bien reconoce que el BCI tenía hasta hace poco una visión similar, Lehmann sostiene que hoy día el sentimiento es más positivo del que se tenía meses atrás. Desde mi punto de vista, el escenario donde el precio se sostiene en 4 dólares, incluso está en torno a los 4,5 dólares a final de año, ha ganado probabilidad. Científicos peruanos están estudiando una nueva variante de coronavirus que al parecer se ha originado entre Perú o Chile y que probablemente se está exportando a otros países. Esto lo afirmó el doctor en microbiología molecular Pablo Tzuca. De acuerdo con nuestros análisis, entre las muestras presentadas en enero y marzo, esta nueva variante, que desde la semana pasada se le asignó el nombre de C37, correspondería a casi el 40% de las muestras que hemos procesado en Lima, indicó Tzuca en declaraciones publicadas este lunes en la página web de la emisora RPP Noticias. Su caso sostuvo que la variante C37 está creciendo en Lima, entonces también en todo Perú, y que existe también evidencia de que se encuentra en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y varios otros países de la región. La contaminación lumínica aumenta aproximadamente 2% en todo el año en el planeta, por lo que la preocupación ante este problema ha llevado al mundo científico a realizar un llamado para tratarla de la misma manera que los otros tipos de contaminación, no solo debido a sus impactos en la observación astronómica, sino también en la salud humana y los efectos sobre la biodiversidad. Este tipo de contaminación se manifiesta como un brillo artificial en el cielo nocturno, la luz intrusa que ingresa a las viviendas e incluso deslumbramientos que provocan pérdidas momentáneas de la visión. La propuesta en Chile busca un cumplimiento gradual a través de los recambios naturales que deben efectuarse en el alumbrado de exteriores, así como calles, plazas, industrias, recintos deportivos, avisos publicitarios, etc., producto del término útil de su vida. También se estipula que, en aquellas áreas de protección especial por su vinculación con la astronomía o la biodiversidad, se debe de cumplir la norma de manera anticipada. Hace poco se dio a conocer que un muro de contención de la mansión del aclamado futbolista chileno Alexis Sánchez, ubicada en Santiago de Chile, se derrumbó por completo. Después del incidente, sus vecinos se mostraron preocupados por la calidad de la construcción. Esto fue un sábado en la noche. Los vecinos lo sentimos, el muro se reventó como cuando se empuja un montón de tierra y corre hacia abajo. Yo no dormiría ahí, indicó Pablo Sánchez, sociólogo y vecino del actual jugador del Inter de Italia. El desplome empezó y puede seguir. No es seguro ni para Alexis Sánchez ni para nadie dormir ahí o estar ahí. Esto se puede ir de golpe en seis meses más, por un temblor o una lluvia. En el 2010, esa parte quedó tapada, llena de rocas y tierra", agregó Pablo Sánchez para la emisora local Bio Bio Chile. Cabe resaltar que la mansión de Sánchez cuenta con 700 metros cuadrados, distribuidos en seis pisos, seis habitaciones, ocho baños, un ascensor, gimnasio, piscinas, semiolímpicas, sala de cine, comedores y salas de estar. ¡Suscríbete al canal!